DJ Kool ¡Esto es una mierda! DJ Delibro DJ Delibro DJ Delibro DJ Delibro Suena que suena que suena Suena mi bajo Suena que suena que suena Cuando yo paso Suena que suena que suena Es mi corrieta La baila a la roadsa de a mi la gita La baila a la roadsa de a mi la gita La baila a la roadsa de a mi la gita Dice de mi熱ro ¿Dónde están las nenas malas? ¿Dónde están las pibas que se portan? Yo te digo, ¿dónde están las nenas malas? Esta noche vamos a darle cha-cha-cha Buenas noches vamos a darle cha-cha-cha Y esta noche vamos a darle cha-cha-cha Se escucha un saxo, en mi corneta DJ, DJ, DJ Que no venga al alce, que no pare de meter alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que levante la mano, no te ocurra, se acabó reloj Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que no venga al alce, que no pare de meter alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que levante la mano, no te ocurra, se acabó reloj Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol No te venga con esa, que hasta ahora que lo vuelo empieza Como que no es el sol Ya quiere cortar el baile Ya quiere cortar el baile Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que levante la mano, no te ocurra, se acabó reloj Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que levante la mano, no te ocurra, se acabó reloj Ya quiere cortar el baile Ya quiere cortar el baile Si lo que quiero es el mejor De la sangre que vuelve a la madre Se que no paren de mentira Yo el peso quiero que no sigas pa' que salgan Yo el peso quiero que no sigas pa' que salgan Vuelta a vuelta Vuelta a vuelta La mano arriba Y todo me da vuelta Vuelta a vuelta Y todo me da vuelta Vuelta a vuelta Me como una boche Y todo me da vuelta Me tomo dos boche Y todo me da vuelta Todo me da vuelta Todo me da vuelta, me tomo tres botellas y todo me da vuelta Todo me da vuelta y quedo Vena, pa' eso chupar Pero, pa' eso chupar Vena, pa' eso chupar Pero, pa' eso chupar Y me paro y de nuevo Todo me da vuelta y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, vuelta y vuelta Y todo me da vuelta, todo me da vuelta Y todo me da vuelta, vuelta y vuelta Y yo te grita y grita y todo me da vuelta Todo me da vuelta, todo me da vuelta La polla me lloró el culo Todo me da vuelta, todo me da vuelta En medio de la pista prendo un filipón Y todo me da vuelta, todo me da vuelta La chale con su pita lo vale con su ron Y todo me da vuelta, todo me da vuelta Todo me da vuelta, mami Vamos pa' la casa, vamos al dormilón Venga, pa' eso chumba ¿Y cómo me dice el perdoño? El perdoño, pa' eso chumba Ahora te viene la tanda al chavo ¡Ahí! La tanda al chavo ¡Masca! ¡Marilla! Si yo no puedo ni caminar Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, vuelta y vuelta Y todo me da vuelta, todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, vuelta y vuelta Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me notizan tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo tanto, cantando al heredor Era abandonado en la calle del Señor Pero yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos Es que hay una carita que me gusta, que me gusta y se tremo en mi corazón Yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos Es que hay una carita que me gusta, que me gusta y se tremo en mi corazón ¡Suscríbete al canal! Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me notizan tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo yo Vivo tanto, cantando al heredor Como un hielo al sol Como un hielo al sol Y yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos Es que hay una carita que me gusta, que me gusta y se tremo en mi corazón Oh, si no soy tu pichonero y no tengo almadero Porque hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y llevo mi corazón ¡Tené palo! 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 ¡Tené palo!